La guerrilla comunista de las FARC afirmó este jueves que Estados Unidos miente sobre el narcotráfico y que entorpeza el proceso de paz de Colombia. Las FARC negaron que se haya frenado el ritmo de los diálogos de paz de La Habana al acercarse las elecciones colombianas del 25 de mayo en las que el presidente Juan Manuel Santos buscará un nuevo periodo de cuatro años. Estamos trabajando plenamente con toda nuestra capacidad propositiva para sacar adelante un acuerdo relacionado con el punto en discusión, el de las drogas ilícitas. El gobierno colombiano y las FARC discuten actualmente el espinoso tema de drogas ilícitas. Tercero de los seis puntos de la agenda. A partir de estos diálogos de paz, Colombia busca ponerle fin a un conflicto armado que ya dura medio siglo.